You are beautiful, no matter what they say Hello my beautiful muffins Hoy es miércoles, diré que ustedes aprenden a hacer algo increíble en este canal Y ya pueden adivinar que vamos a hacer Y si, como es octubre, Halloween, vamos a hacer nuestra increíble calabaza Y la vamos a poner ahí atrás para que estén todos nuestros videos Y para no perder ese espíritu tan hermoso del Halloween Ok, what? Para este video, lo único que necesitan es tener una playera que puedan embarrar Que se pueda ensuciar, because shit's gonna get messy Necesitan un recipiente como este para poner todo lo que va a estar adentro de su calabaza Necesitan un cucharón como este, tiene que ser idéntico a este Para raspar todo lo que esté adentro de la calabaza Necesitan un cuchillo así, necesitan un cuchillo así, necesitan un cuchillo así Necesitan un sharpie Y obviamente necesitan una calabaza Esta la compré en el super, si se pueden dar cuenta no está tan grande Pero tampoco está nefastamente chica Esto me recuerda que le quiero mandar saludos a la niña del super que me vendió la calabaza Y me reconoció, yay Ok, lo primero que tenemos que hacer es buscar en internet modelos de caras de calabazas Que den miedo o si eres muy chingón diseñando y así Haz lo que tú quieras, no le importa Scary Halloween Pumpkin Ok, ya encontré mi diseño, pero está un poco difícil Pero juntos lo podemos hacer, está un poco difícil Juntos podemos, yo sé que podemos Luego tomas tu sharpie y ahora vamos con mucho cuidado a delinear la cara que queremos de nuestra calabaza Y por cierto, escojan muy bien el lado de la calabaza que van a dibujar Porque no toda la calabaza es perfecta, ok También es como los humanos Ok, es algo así No, no, está muy chico That's what she said Ok, yo creo que así Está muy iluminati esta calabaza Ven, les dije que era yo un chingón Mi calabaza no necesariamente va a dar miedo porque no me gusta el miedo, ok A mí las cosas como son, a mí no me trates de dar miedo porque te p***o la madre Dime las cosas a la cara Está horrible Tarararán Ahora vas a tomar tu cuchillo y le vamos a hacer un círculo en la parte de arriba Pero cuando cortes el círculo tienes que cortar hacia adentro Tiene que ser así Para que cuando pongas la tapa o la parte esta chingrera no se caiga Recuerden que tiene que ser de lado Ya entramos Y así tengan mucho cuidado Tarararán No, it's beautiful Like diamonds in the sky Ahora simplemente viene lo divertido y no hay una manera de hacerlo Es simplemente meter tu mano That's what he said E ir raspando todo lo que hay adentro Todo esto con la ayuda de una cuchara para que nada más vayan raspando las paredes de su calabaza Van sacando cosas Todo lo que saquemos de la calabaza se puede utilizar Ya que le sacamos casi todo a nuestra calabaza Ahora vamos a empezar a cortarle la cara Háganlo con mucho cuidado, ¿ok? Si les sale mal no se preocupen porque es muy fácil arreglarlo Un ojo, listo Listo, primer ojo Tarararán Yo sé que a lo mejor usted es Chloe, ¿va? Yo sé y tengo fe que a ustedes les va a quedar mucho mejor Y como pueden ver cambió un poco el estilo de mi calabaza Porque, let's face it, está muy... Pues sí, por no decir otra palabra Y ahora lo único que tienen que hacer es ponerle una vela Yeeey Tengan cuidado, no sean p***os, no se vayan a quemar Tengo que apagar la luz Halloween, Chloe Es tu primer Halloween Ven, Chloe Ven a tu primer Halloween Chloe, espérate Tarararán Miren qué increíble Chloe Le valió p***os Chloe, mira Mira Wow Le valen p***os Miren qué increíble Nos quedó nuestra calabaza Wow Me encanta Chloe, espera Espero que hayan aprendido a hacer su increíble calabaza Sí, creo que se cayó la vela, ¿no? Se está apagando Espero que hayan aprendido a hacer su increíble y hermosa calabaza Así hacen una, mándenme una foto Y está muy padre La semana pasada les enseñé a hacer un p***a madre Tengo como un divitis y les pedí fotos Y esas son algunas de las mejores fotos que me mandaron Cuídense mucho, my beautiful muffins I love you hardcore Y yo los veré el día de mañana Bye, f***a Ignoren los contornos de Sharpie Traten de que a ustedes no les quede así de pedorra Y yo sé que les va a quedar increíble Tengan un increíble Halloween Aunque falten como dos semanas Bye